La mexicana Andrea Toscano ha llevado a cabo un excelente papel en el certamen Miss Universo 2018 y este próximo domingo, es de las favoritas para estar en el top 10. Sin embargo, la ex Miss México Crystal Silva la metió en aprietos. Andrea Toscano bella y sensual en las preliminares de Miss Universo 2018. Foto, A.P. Crystal Silva, quien representó a México en Miss Universo 2016, reveló a Radio Fórmula que Andrea Toscano supuestamente le contó sobre las candidatas que no eran sus favoritas para el certamen de belleza. Aparentemente Andrea Toscano no considera a Miss Colombia y a Miss Sudáfrica como candidatas en su top de ganadoras del Miss Universo 2018. Esto generó que usuarios de las redes sociales desatarán sus críticas contra la hermosa mexicana. Andrea Toscano se encuentra en Tailandia y la noticia le llegó de sorpresa, habló al respecto, le pidió a la ex Miss México Crystal Silva que aclarara el tema, para que esta situación no tenga repercusiones en el certamen de Miss Universo. Crystal Silva comentó a través de sus redes sociales que las palabras de Andrea Toscano solo fueron en referencia a los trajes típicos. Punto. Cabe indicar que Crystal Silva ya había llamado la atención del público mexicano y el mundo al pronunciarse sobre la participación de Miss España, Ángela Ponce, en la máxima gala de la belleza en el mundo. En esta nota. Andrea Toscano Miss Universo 2018 Ángela Ponce